hola qué tal cómo están muy pero muy buenas tardes para todos bienvenidos a opinando un periodístico diferente con la conducción de luis la rosa cómo está luis hola buenas tardes iván buenas y lluviosas tardes un afectuoso saludo como cada miércoles a los que nos siguen por esta radio la más escuchada me dicen todos de sol y de mataojo este queremos empezar con una buena noticia como siempre nos gusta dar las buenas que el vecino de acá de la radio tomás ventura este está jugando en la séptima división de nacional este ojalá le vaya bien a tomasito este representante del barrio usando la gloriosa del bolso queremos saludar a una admiradora que tenemos ahí en el centro doña blanca ferreira que nos escuchó el programa con fabián el otro día y a veces se le la puede agarrar dice la radio se le complica pero no se iba a estar escuchando nos dijo así que nos mandamos un beso grande para doña blanca la popular pirincha uno de los de los íconos que tenemos en sol y de que trabajó cerca de un siglo de vida este también queríamos queremos referirnos a algo que ha hecho explotar lo el facebook estos días y también los canales televisivos y las radios que son las famosas marchas del campo no corto de ruta pero el crecimiento de rutas y esas marchas que se han hecho pero antes este vamos a pasar si querés y van los teléfonos para quien quiere llamar y además vamos a hacer una pregunta está para intelectuales para deportistas ahora para intelectuales a ver si alguien este adivina de quién es una frase que vamos a decir este y vamos a regalar como siempre un libro de misma de esta autoría autografiado por supuesto la tarde invita para estar escuchando la la emisora la radio este programa y también para comunicarnos si usted quiere comunicarse lo puede hacer manda un mensaje de texto un whatsapp al 099 43 06 31 099 43 06 31 mensaje de texto o whatsapp lo que le quede más fácil también puede llamar al teléfono fijo al 44 47 50 40 bueno esta frase que voy a decir pertenece a un poema de un valga redundancia de un poeta uruguayo para mí no reconocido lo que se debiera ya desaparecido hace muchísimos años este hay que adivinar quién era verdad que dice así la verdad es la luz el hombre vano que más la buscan su maldad estrella que no me tienda su alevosa mano quien no me ve su corazón con ella así que pueden llamar a los teléfonos que pasó y van y decirnos a quién pertenece esta frase que es de un poema de este señor un excelso poeta como decimos ya desaparecido hace unos cuantos años y para mí gusto uno de los grandes poetas que no me parece que no ha sido reconocido como tantos otros no ha sido reconocido como debiera no es un poeta les aclaro no es un poeta gauchesco es un poeta más bien ciudadano pero de un contenido bárbaro y después le voy a decir también cómo se llama ese poema el nombre del poema si ustedes aciertan este con la persona que que lo manifestó verdad bueno he visto y van ahí en el facebook sobre todo hemos tenido vos y yo algunos encontronazos con el tema de la paralización está que está haciendo el campo de los entrecimientos de rutas y eso y vos sabés que por mi información me dio sin gracia yo creo que los paros y la juega y los cortes de ruta son válidos pero para los obreros para los trabajadores porque aquí si los ricos y los empresarios y los las cuatro por cuatro y de maquinarias que valen 70 80 mil dólares también hacen paro parece un poco rechina verdad sería bueno que salieran los peones de estancia que ganan 10 12 mil pesos que el alimento hay un carnero viejo que ya no sirve para echarle a la majada en muchos casos no digo en todos pero en muchos casos tema que conozco después lo vamos a profundizar un poco más porque a mí me tocó también andar en las estancias esquilando no fui peón de estancia propiamente pero me tocó andar esquilando en las estancias y he visto cosas que tal vez vos por tu juventud no no sabes que existían y hace pocos años en este país y otra que las he visto de afuera pero las he vivido también este entonces deja como un sabor agridulce por un lado el derecho que tiene cada ciudadano a protestar que un poco le ha enseñado a este gobierno porque estoy seguro que estos estanciaritos que quieren parar ahora y cortar a cortar el tránsito y esas cosas si hubiera una dictadura no se atreverían porque vendría algún unos cuantos verdes con el fusil los pincharían las costillas y ya se terminaba la huella sabe que con este gobierno por suerte gobierno demócrata como pocos no va a suceder yo creo que a mí me rechina y como digo yo creo que los palos es un derecho y no se lo niego a nadie pero a mí me rechina un poco no sé a vos después de escuchar tu opinión Iván este cuando por ejemplo paran los médicos un anestesista un cirujano que ganan muchísimo dinero dice sí pero para porque tiene que trabajar dos o tres mutualistas para poder sacar un sueldo de coros un hombre que estudió que se quemó las pestañas por año y sí es verdad pero trabajan dos o tres motivistas pero cuánto trabajan cada una dos horas trabaja seis o siete horas el médico por día y ganan muy buena plata y están manejando la salud de la población a mí me rechina los palos los médicos me rechina también me rechina los palos los bancarios los bancarios son de las personas de que dependen del estado siempre dependiendo del estado son de los mejores pagos de este país un conserje de un banco un encargado de limpieza de un banco está ganando mucho más plata de cualquier obrero común el doble o el triple quizás y eso lo saben todos los que se acercan a un banco han sido empleados del banco verdad como como mi amigo ya que sin ir más lejos y tantos otros verdad este entonces también me rechina cuando tan fácilmente hacen un paro los bancarios que en una época fuera muy seguido este pero sí entiendo que los obreros y digo acá se está hace hace día promoviendo un paro que va a ser mañana si mal no recuerdo por la tarde que saldría del cruce de aguas blancas hasta solís enteciendo el tránsito no no haber corta de ruta este están convocando con mucho respeto todo muy bien este yo estuve dialogando y discrepando un poco con uno de los organizadores este con mucho respeto de ambas partes no ni él me dijo ninguna grosería en el facebook ni yo tampoco y tampoco le voy a decir nunca personalmente pero sería bueno como digo que parara el pequeño productor el que tiene 10 15 hectáreas 20 hectáreas y 25 y 50 hasta 100 hectáreas que hay son pocos porque los han fundido los altifundistas le han comprado los campos y van quedando pocos esos pequeños productores como tu papá llamando que vendió un pedacito de campo no sé si eran 20 y pico 30 hectáreas o menos que tenía acá cerca del pueblo y se vino este con la familia porque se le morían de hambre allí en el campo y se vino con la familia pudieron hacer esta casa el mevir trabajó en la fábrica él la fábrica que fue no trabajó si trabajó de peón trabajó de peón en varios lados tal vez hernández creo que estuvo bueno este a trabajar de peón y en ese ese era un momento lindo para esa gente tanto que tuvo que andar los campitos y venirse para el pueblo y salir a peonar por ahí o trabajar industrial serrana o trabajar peonando con gente que más acomodada sería bueno en ese momento hubiera sido bueno un paro de esta característica pero que ahora terratenientes que le han comprado los campos a los vecinos que han agrandado tremendamente su capital y tremendamente sus tierras han agrandado que salgan en 4x4 y autos de alta gama y con maquinaria agrícola que vale muchísimo al entrecer las rutas en el estado de estar clavando la reja y discando las tierras para producir más sabe y no porque lo haya hecho tabaré sino porque yo lo pienso porque yo pienso con mi cabeza y tabaré pensará con la de él y ustedes oyentes cada uno pensará con su cabeza que habría que buscar una solución a los a los lecheros es un gremio que está bastante jodido y el otro los arroceros porque dependen mucho sobre todo los arroceros dependen mucho del tiempo y el tiempo no se ha prestado estos últimos valga la redundancia estos últimos tiempos el clima no nos ha ayudado este y están en situación bastante embromada los arroceros por más que tampoco de gente gente pobre los arroceros tienen muchas extensiones de campo pero habría que contemplar el tema de los arroceros y creo que el tema de los tamberos también el tambero primero que no tiene horario ni tiene día tiene que levantarse todos los días dentro del barro si ustedes me permiten la expresión entre la mierda de las vacas y el oriente de las vacas de madrugada llueva o truene huella frío calor a extraerles ese vital elemento que es la leche y que los mercados no es aquí solo los mercados mundiales no 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 pagan lo suficiente vale mucho más un litro de coca cola que un litro de leche cuando te debe avalar diez veces más el litro de leche pero todas las cosas tienen su porqué también se toma leche barata también hay niños que toman leche también hay pobres que que toman leche y tiene el niño por un lado se beneficia el pobre con eso pero estoy de acuerdo que el área este de los de la parte arrocera habría que buscar algún subsidio alguna cosa o como piden ellos este rebajan los combustibles pero yo creo que se podría hacer perfectamente en un diálogo entre las autoridades los ministros de del área verdad dentro de ganadería agricultura este ministro de economía y acá el que corta todo el bacalado todo lo que está pasando en este país señor astori a quien poco lo banco yo porque al final que lo que termina pagando todas las digresiones esta que hay es el juan pueblo este pero cuando veo por ejemplo en los paro he visto estos días en en los este noticieros de la televisión gente muy tostadita que vienen de punta del este con sus cuatro por cuatro a hablar a los a los medios como por ejemplo sin el malejo ayer o antes de ayer señor santiago gordaberri que tiene miles de etarias hermano de del político hijo hijo del tristemente célebre dictador Juan María gordaberri entonces me rechina digo esa gente yo para mí no está reclamando nada nunca les ha ido tan bien nunca se ha vendido tanta carne como en estos como en estos tiempos todo lo que se produce en este país está exportando el gobierno le paga a representantes del agro para que vaya a lo cuando se va a tratar de negociar para vender el exterior les paga los pasajes y los lleva para que para que ellos mismos traten con los compradores verdad verdad señores que es así y no sucedía en otros gobiernos anteriores no tenía conocimiento yo hace 20 o 30 o 40 años que pasara eso ahora suele pasar entonces ya digo me quedo en asociación agridulce una el derecho que tiene cualquier persona en un país democrático como este hacer paro pero me gustaría que hicieran paro los que tienen menos de 100 hectáreas que no viven mucho mejor que los peones de esta de esta gente viven mal y yo soy uno de ellos por eso puedo decir hay que revolverse con 25 hectáreas con 30 hectáreas con 50 hasta 100 hectáreas si son campos pobres por ahí no siendo esos campos muy productivos que que usted le mete la reja y se va un metro para abajo y tiene riqueza le saca riqueza esa tierra una tierra totalmente productiva hay campos pobres campos de piedra de basalto este conozco el tema y conozco el tema de también que era después de escuchar tu opinión y van y voy a decir de algunas experiencias que tuve en algunos lugares este cuando anduve esquilando en las estancias y vi como que carneaban para para los peones y para y para los changadores que andábamos ahí y que comían los patrones que no era lo mismo que comíamos nosotros bueno luís este dejaste poco para mí pero bueno no quedó quedó mucho tema decimos si primero lo que vos decís así no la legítima reclamo de mucha gente que que está perfecto que se reclame y está bueno que este país este haya libertad como para manifestarse y que el propio tabaré vázquez lo haya reconocido y no tiene problema con con dialogar con con quien sea siempre que se que sea accesible verdad y que sus reclamos sean legítimos y con respeto como también creo que lo dijo por ahí otra de las cosas que bueno nosotros somos jóvenes yo por ejemplo soy joven y no tengo mucha idea de 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 nada sinceramente no lo que sí te puedo decir porque tú nombraste el caso de mi familia es que el éxodo del campo a la ciudad no es de este gobierno no se ha dado con el frente amplio no estos son desde hace décadas y décadas que se viene dando este fenómeno y que en la época que mi viejo vendió el campo prácticamente que lo regaló porque no valía absolutamente nada no es como ahora que el valor de la tierra se ha ido para arriba como nunca antes no no sea ahora si se ha estabilizado sí pero en los últimos 15 años el valor de la tierra es impresionante lo que lo que lo que vale en aquella época cuando mi viejo trabajaba en el campo este bueno no no valía nada y prácticamente que se regaló el campo este lo que tenía era muy difícil y la situación era muy parecida a la de ahora o capaz que peor este ibas a al pueblo con lo que tú habías este cosechado y tú no te iba casi que con nada para atrás porque por lo general la gente que planta algo en el campo lo termina canjeando por un surtido de alimentos no por el azúcar por por yerba por cosas así y y no te daban prácticamente que nada o sea por lo que tú por tu trabajo no te daban prácticamente nada y acá hay pequeños en la vuelta pequeños este chacareros viene no me sale el nombre ahora pero hay uno que me visitaba cada tanto acá a mi comercio y él me hablaba de esa situación no que era de león sería de león que de león es una de las personas que que podía estar perfectamente reclamando me parece a no ayer lo vi casualmente este una persona que yo hablaba de vez en cuando con la situación está del campo y todo lo demás y lo que se daba que bueno que lo que él cosechaba prácticamente que muchas veces tenía que estar rebajando porque el que venía con cosas del mercado le salía mejor negocio que a él no estamos hablando de que muchas veces en el caso de él tenía un maíz que ni siquiera era transgénico que decía que el tema de la lagarta y todo esto verdad que lo afectaba y que es un que se debería cotizar hasta más no porque si es natural y bueno ya sabemos lo que es la oferta la demanda de toda esta cuestión y que por ahí este esta gente pequeños productores medianos productores obviamente que son los que deben estar comandando esta esta marcha pero claro uno yo como digo yo este que puse allí en el facebook casi me la creo porque en un momento creí que todo ese circo entre comillas no que se estaba armando este estaba bien y no digo que esté mal pero digo pero hasta que uno se da cuenta quiénes son los que empiezan a convocar estas marchas entonces vos decís pa si fulanito convoca que dejará para el resto pero lo malo de esto o lo que yo veo negativo que muchas veces de esos que salen a convocar ahora o que convocan son los que se oponen a por ejemplo a un sindicato de frigorífico o son los que se oponen a que la fábrica tenga un sindicato pero después cuando tienen que reclamar ellos no tienen ningún problema en salir y reclamar pero cuando reclama el que realmente está abajo lo tratan de ya sabemos de comunista revolucionario de cuánta cosa más entonces ese doble discurso que tienen algunos este a mí no 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 lo comparto no y bueno y va por ahí tú recién hablamos del sector este arrocero el sector lechero el tema de la leche pero obviamente que los intermediarios son los que se quedan con una tajada importante a usted adquiere el ritmo de leche a 25 pesos en el comercio 26 pesos y al y al tambero al lechero no sé cuánto que le pagan luis pero obviamente que es 8 9 pesos y bueno y son los reclamos más o menos de siempre llevamos al caso lo que a lo que yo voy que no es algo propio de este de este gobierno sino que es algo capaz que antes estaba peor todavía porque un trabajador rural por ejemplo no tenía derecho a nada no trabajaba mucho más de 8 horas y no se lo reconocía como horas extras el tiempo que estaba luego de las 8 horas y día libre casi que te que te debo y y nada de de pagos dobles y triples cuando le corresponde no por trabajar por ejemplo un un feriado aunque a otros sectores este si se les reconoce y vamos bueno por ahí no el tema este luis no sé si este yo te puedo asegurar que aún hoy he visto después de la ley de 8 horas he visto peones de de establecimiento en mi zona y por acá de solís y en mi zona que trabajan mucho más de 8 horas por la por las mismas 8 horas que lo que está decretado por el gobierno verdad este además que no se respetan tampoco los los feriados he visto gente trabajando los domingos y hasta el primero de mayo he visto gente trabajando el primero de mayo de los trabajadores un peón trabajando y que está ganando triples y está haciendo todo no 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 trabajó por la misma plata bueno esa esos patrones que maltratan así a a sus empleados son los que mañana van a hacer el corte corte de ruta no el entecimiento de ruta desde el cruce agua blanca hasta solís no sé hasta dónde más este van a ir este generalmente eh muchos de estos estancieros muchos ojo no todos no quiero englobar a todos porque sería una falta de respeto para los que no son así eh como decíamos hace un rato este carneros viejos ya no están en servicio o que tiene una mancha eso van para comer lo del peón y también ovejas viejas que ya no dan trascindientes no van para el cordero eso se carnea para comer al peón pero el patrón no come lo mismo que el peón yo voy a contar una anécdota que me pareció un establecimiento que queda un poco lejos de aquí no 20 kilómetros más o menos de solís y después voy a decir que está diciendo después no tengo por qué no decirlo no ya la dueña que yo conocí en ese momento falleció el administrador también y el hijo de la señora también falleció y queda de una hija y nietos pero no me importa como es verdad lo puedo contar yo estaba convocado y dice yo esquilaba en ese establecimiento con parza martillo esquilamos ese establecimiento este y fui unos días antes de la esquila y estaban por carmear un novillo para consumo estaba mi viejo ayudando ahí finado mi viejo y había unos empleados que los puede nombrar uno ya ha fallecido también el otro está vivo lo puedo nombrar si tengo que nombrarlo pero por ahora lo voy a pasar por alto entonces dijo el administrador aquel novillo que está allí dice vamos a carnear aquel porque tiene un bulto en la garganta se va a morir ese novillo tiene cáncer papá y con cáncer dice mi viejo que andaba ayudante ahí sí 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 vamos a matar ese dice lo tal lo salamos y come la gente muy bien así fue este lo enlazaron aquel tiempo lo desbollaron y se carneó ese novillo canceroso lo salaron bien charquearon como se llama en campaña y como fue toda la vida el charque o el tazajo y bueno era lo que había para comer a los pocos días fui yo con mi compasita de esquiladores y comíamos todos los días guiso con la carne y los huesos de ese novillo canceroso que habíamos carneado unos días antes eso lo viví yo en carne propia gente muy adinerada tenía arrocera tres estancias y arrocera en 33 y campo acá en la valleja ese establecimiento y otro acá donde ahora es el centro budista la estancia es la bollada le doy el nombre de la estancia y doy el nombre de los dueños de guadalupe era la viuda en ese momento era la viuda de guadalupe y eso lo viví yo en carne propia pero nunca salió ningún ni los esquiladores que éramos nosotros ni ningún peón a reclamar por el maltrato de comer bichos cancerosos y bueno y después que no había hora ahí no había hora ponga y ponga nomás bueno después pasó pasó la esquila después que terminé la zafra me convocaron para unos trabajos de albañilería le joraba muy bien si no no podía ir porque el trato era inhumano pero le joraba muy bien con la casi los mismos de la comparsa de esquiladores más otro veterano que enganché ahí fuimos a hacer un trabajo de albañilería un puente y otras cosas más entonces bueno va a charque y va a charque mes de enero estamos hablando de febrero va a charque y va a charque ahora ellos se les había terminado la carne entonces mandaron a uno había dos peones y nosotros éramos cuatro los que estábamos trabajando en el baile y dos peones había allí este uno ya es fallecido el otro no sé porque no era de acá era 33 no sé en qué fin llevó entonces se hicieron los japones buenísimos la verdad que re buenos los japones japones nuevos cuatro dientes pero muy buenos excelentes nosotros nos afilábamos se puede imaginar para para comer carne fresca de borreco prácticamente y nos dijo uno de los peones el que carneaba no el otro nos dijo no se afile mire que lo único que vamos a comer de este bicho nosotros fresco va a ser la cabeza el cogote y las achuras y las achuras saquen bastante tripas bastante chotos y vamos a comer las achuras después no comemos más nada eso es para los patrones nosotros mismos tenemos que seguir con el con el charque del novillo canceroso bueno por eso digo esa gente esa gente esos patrones son los que van a salir a reclamar a las rutas nacionales los que están saliendo a reclamar hace días que están saliendo y ahora mañana van a salir a reclamar esa gente es la que vas a reclamar tengo otra anécdota también de la esquila un señor en la sierra ahí cerca de la plata digamos muy cerca de la plata el trabajo de la esquila es duro y se hacen muchas horas 10, 11, 12 horas a veces nos preparaba el hombre lo único que cosechaba allí porque cosechaba en pila porque era unos valles hay unos valles entre la sierra que es espectacular para la plantación de papa cosechaba papa entonces preparaba unos guisos que era papa era todo blanco blanco el guiso no tenía color era blanco un caldo blanco salía le ponía papa sal y fideo y carne casi algún hueso pero casi nada aquello era incomible y no es por ufanarme ni por no voy a hacer una compadrada acá a mi edad a esta altura del partido pero mi perro yo si se lo doy a mi perrito a ver que se anda conmigo acá en la camioneta si se lo doy al perro no lo comía y nosotros teníamos que comerlo y ahí se hacía unos churrascos tenía carne se hacía unos churrascos y comía el churrasco porque ese que estaba este estaba mal del estómago no sé qué nosotros comíamos esos vices este señor era frutuoso un pierre lo doy el nombre ya es fallecido si fuera vivo también decía porque es verdad este bueno y ese tipo de gente que va a hacer cortes de ruta de cimento de ruta ese tipo de gente si fuera si salieran los pequeños y medianos productores y salieran los asalariados rurales que ganan cuatro vintenes y comen así como te estoy diciendo cosas que no come el perro de uno este ahí sí me adhería me adhería lo dije en facebook me adhería pero a eso no me adhiero como no me adhiero al paro del banco república a favor del banco república cuando voy allí me tratan como el como el diablo y no me adhiero a los paros de los médicos y muchos otros más cuando se juntan los obreros para reclamar sus derechos porque las condiciones y los pactos tripartita o bipartita que se hacen no se cumplen ahí sí los aplaudo y si puedo darle una mano o puedo hacer actos de presencia como alguna vez he ido a algunos paros en minas que han habido en la plaza este ahí sí me adhiero pero a este tipo de paros con gente que que dice que no tiene rentabilidad pero qué raro los dueños del matadero no tienen rentabilidad en el matadero por eso echan los obreros no tienen rentabilidad en el campo en el campo no hay rentabilidad y están comprando campos tienen campos de acá del cruce de Guadalcan hasta entrando Canelones porque los González tienen campos en el departamento de Canelones han comprado estancia pero qué raro que no es rentable y por qué compran campos porque no trabajan otra cosa que sea rentable no compran camiones o supermercados o barcos pesqueros otras cosas que sea rentable por qué siguen comprando campos el señor Marrero también dueño del frigorífico el señorita del frigorífico por qué compra campos cada poco y cada vez va ampliando sus campos entonces que no es rentable no sea malo no es rentable porque se rompe el lomo y tiene 15 o 20 hectáreas pero para los grandes si será rentable y cada vez más rentable con este gobierno progresista que ha abierto mercado y cada vez se vende más carne cada vez se vende de todo más vamos a un corte publicitario y seguimos enseguida transmite 107.7 Radio Caperuza Inicio Inicio Disp Bueno seguimos por acá con Opinando un periodístico diferente vamos a reiterar la pregunta la frase que hemos dicho que era para intelectuales están todos habilitados porque la otra vez no podía participar el interesado y la familia pero en esta pueden participar todos dice la frase dice así la verdad es la luz el hombre evano que más la buscan su maldad estrella que no me tienda su alevosa mano quien no me dé su corazón con ella y ahora pasamos por favor Iván los teléfonos de vuelta porque alguien quiere vamos a reiterar los números de teléfonos 099 430631 para mensajes de texto o whatsapp o si lo desean pueden llamar al teléfono fijo al 4447 5040 Bueno hoy queríamos manejar este tema de los paros de los agropecuarios y otro tema que nos viene preocupando hace tiempo programa programa y más cuando vemos las cifras astronómicas que ganan la intendenta sus asesores su gente de confianza incluso la alcaldesa también ganan muchísimo dinero para lo que es este pueblo que 3.000 habitantes más o menos el tema de la basura son como cuatro semanas que estoy de la entrada de de Caperuza ahí quien va a la paloma en la cercanía de déjate llevar del salón este ayer pasamos y lo vimos limpio hoy pasamos este por la tarde y ya estaba en lleno pero todavía no había desparramos estaba bastante prolijo entre todos sé que la gente también tiene mucho que ver este también reconozco pero yo creo que tiene que haber un camión disponible que levante la basura correctamente digo me parece que una tendencia como la tiene que tener un camión que nos tenga un poco prolijos a los ciudadanos de Solís y alrededores verdad y hemos convocado acá al vecino que le gritamos para arriba el tejido ahí el señor Eber Rodríguez el Pipa más reconocido por el Pipa un hombre que hace muchos años que anda en el tema de la basura y nos podía desasnar un poco en este tema así que bienvenido Pipa saludarte y darte bueno buenas noches Luis buenas noches Iván y acá estoy a la orden para contestar en lo que pueda ayudarles en alguna intriga que tengan sobre el tema de la basura que vaya si es un problema en Solís de Matabujo ¿cuántos años llevás vos en el tema de la basura? yo trabajando en la parte de recolección llevo unos 12 años por ahí yo trabajo en recolección desde que se salía en el doye el camión abierto unos 12 años yo cuando tenía existía el tero vos ya andabas me acuerdo recoletando basura ¿cuál es el problema que nunca se termina de recoger la basura en Solís y siempre hay basurales amontonados? mira yo arranco bien fácil para explicarlo porque es un tema que a la gente lo preocupa y vos conversas con cualquier persona común del pueblo y lo primero que te dicen me dejaron la basura tirada hoy no me la levantaron no pasó el camión el tema es bien claro el camión viene de mina a hacer la recolección se llena y se va y hasta el otro día no vuelve o sea que el camión saca solamente un viaje por día lo que te lleva a ser a veces medio pueblo a veces un poquito más y a veces menos o sea no da abasto si nosotros el camión saca solo un viaje por día si nosotros fuéramos a hacerlo que el camión estuviera acá efectivo y saca dos viajes dos viajes y medio saca en el día lo que pasa es que hasta que el otro día no vuelva ya no se vuelve a sacar este sí bueno sabemos que los camiones del municipio de Solís no pueden transitar o están rotos o no sé qué le pasa según nos dijo nos comentó Verónica otra vez sí ese es un tema que también a veces dicen ¿por qué no no lo levantan con los camiones abiertos? es difícil levantarlo sería fácil si Solís tuviera su propio vertedero donde poderla levantar y tirarla acá como se hizo toda la vida pero hoy eso no se puede hacer y la basura trasladarla en camión abierto tengo entendido que tampoco es muy permitido y no sé si los camiones de acá están creo que el grande puede circular en ruta el chico creo que no que ese es solamente para trabajar acá pero sé que me parece que en camión abierto en ruta y tampoco te lo permiten trabajar con personal dentro arriba de un camión abierto claro seguro bueno ahí está la explicación entonces entonces aquí lo que tendría que haber un camión que viniera de mina estuviera a disposición hasta sacar toda la basura o de lo contrario el municipio debería tener un camión propio sí o sea hay un tema que es claro mientras que sigamos pensando que Solís de Matadojo es el mismo Solís de que cuando lo hacíamos en el camión abierto vamos a seguir teniendo siempre el mismo problema yo el tema es que nadie se ha parado para darse cuenta que Solís ha crecido un disparate o sea es muchísimo lo que el pueblo se agranda todos los días todos los días que son 40 viviendas de la cooperativa que son 40 de 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 Mevir más todas las construcciones que hay todos los días a eso vuelve sumar que vos decís hay 40 viviendas de Mevir tenemos 40 viviendas más no, no son 40 más son unas 60 más porque de esas 40 familias te dejaron 40 casas vacías y esas casas vacías ponele que otras 20 se vuelvan a habitar otra vez o sea seguís teniendo siempre el mismo problema más los comercios o sea es gravísimo lo ideal sería que Solís tuviera su propio camión para trasladar la basura a minas y acá no se logra hacer un vertedero o tener su propio vertedero que vos la puedas sacar en camión abierto y desagotar los contenedores como se debería si habrán agotado los recursos porque estás más cerca ¿no? del tema por parte de las autoridades ¿habrán agotado los recursos para tener un vertedero en el lugar? mirá yo en ese tema si no podría saberte decir porque yo eso sería más una pregunta para alguno de los de la alcaldesa o en fin alguno de los concejales que es lo que maneja en ese tema yo lo que puedo decirte de todo lo que yo puedo informar es de mí como funcionario de la recolección eso te lo puedo aclarar todo porque lo hago todos los días y como te digo lo hago hace 12 años ahora si se agotaron o no el tema de las posibilidades de tener un vertedero tampoco lo tengo muy claro si es que se puede si es tan fácil tener un vertedero porque vos dijiste que el vertedero de mina cada poco tiempo tiene un problema y denuncias de los vecinos no sé si es tan fácil tampoco si entonces lo que quedaría sería eso tener un camión el municipio tiene un camión de recolección cerrado como es y tenerlo permanente acá y bueno y trasladar a un vertedero de mina o de donde sea lo primero creo que sería educación ah también porque no por más buen empeño que le ponga si la gente no tiene educación es difícil se hace difícil porque o sea yo no quiero dar nombre pero yo trabajo en esto hace 12 años y conozco a cada familia de Solid y Mataujo te puedo decir gente que está esperando que pase el camión para sacar la basura porque no la sacó antes vecino cuando va a pasar el camión hay gente yo que sé por ejemplo sabemos que el camión trabaja de lunes a viernes ya el viernes de tarde ya pasó ellos están esperando que el camión llegue el viernes de tarde para ir y volverte a llenar el contenedor donde después te queda el viernes de tarde el sábado el domingo y el lunes de mañana hasta que venga el camión o sea también tenemos que el vecino tiene que poner un poquito de sí le dicen nada porque yo la basura no me la voy a guardar en mi casa y yo que sé a mí no me cuesta yo la basura la saco y la deposito en los contenedores que tengo aquí cerca y yo el viernes de tarde o el sábado no la saco y la saco el lunes de mañana que sé que el camión va a pasar o sea también es poner un poquito de empeño entre todos si no se hace muy difícil hay gente que se piensa que porque tiene un contenedor al lado enfrente de la casa va y le tira un camión de rama o le tira una cama o le tira una cocina le tira un lavarropa o sea lo he visto lo he visto me contas es difícil así o sea y el camión el camión que también lo quiero aclarar el camión solo carga residuos domiciliarios no tienen un lavarropa o una cocina porque no lo he hecho para adentro porque el camión se termina rompiendo en algún caso en especial a veces la hacemos un poquito la vista a borde la cargamos porque no la vas a dejar en plena avenida por ejemplo pero y después con el tema ese que tú me decías del basural de ahí de al lado de dejate llevar y es un problema es un problema que también no lo podemos solucionar porque no vamos a basto sacarlo porque si tuviste el basural que había los otros días ese basural que había es un viaje en el camión y si nosotros vamos y cargamos ese viaje el viaje de los vecinos queda tirado en la puerta de la casa porque el camión no lo puede sacar o sacamos allá o sacamos en el pueblo y es difícil poder ponerte a tiro después te atrasas y no es imposible y otra solución sería me parece que se hiciera recolección los fines de semana como hacen otras comunas del país me contas lo he visto si sería una buena idea o sea se ha planteado no sé por qué no ha llegado nosotros por ejemplo este fin de año navidad y año nuevo tocó el lunes feriado y hasta el martes el camión no va a salir la recolección bueno nosotros tuvimos la iniciativa y lo pedimos para poder salir el sábado para que no quedara toda esa basura tirada porque por lo menos un viaje más que tú saques ya el martes iba a haber menos y si bien no dio gran resultado pero fue menos la basura yo o sea pienso que se podría sí pero después también o sea la intendencia no paga horas extra agarrar un funcionario que te salga un sábado a trabajar con horas para canjear se hace difícil el camionero que es de mina también tiene que venir por las horas a canjear a veces no cobran viáticos o sea es un tema complicado también pero esto va por mí no te quiero embulcar a vos que sos funcionario municipal y hay que hablar pero cuando se gasta tanta plata en secretarios en asesores en ganando unos sueldos de novelas de películas digo no estaría mal pagarle esas horas extras a dos funcionarios o tres los que lleven el camión y el que maneja el camión yo creo que le costaría menos se atendía bien a la gente le costaría menos que los sueldos fabulosos que gana gente para cargar papel y cargar chimio y una oficina para la otra eso te digo yo no no eso es un papel obvio cualquier persona con un poquito de sentido común piensa lo mismo y yo no porque sea un funcionario de la intendencia voy a dejar de reconocer que lo que tú planteas es así pero digo a veces se entra a complicar cuando yo que sé no sé cómo explicártelo no le ponen la voluntad o las ganas de decir muchachos tenemos este problema ¿cómo lo podemos solucionar? o a veces pasa también porque cuando yo entré a la intendencia se daba mucho de que por ejemplo el jefe de sección caso recolección de residuos pasaba a ser un funcionario que ya tenía 25 años dentro de la intendencia 15, 20, 25 años y sabía al de dicho cómo se hace el tema hoy eso no se da a veces vos sos rehen del político de turno porque lamentablemente es así a veces pasamos 5 años con un gobierno sea el caso de las alcaldías y cumplió ese ciclo nos viene uno nuevo que va a trabajar de otra manera con otro encargado con esto es una cadena que después se entra a complicar seguro si, si ahí está yo creo que todo el tema es solucionable falta como decir buena voluntad y otra cosa que me parece eso también va por mí tampoco tengo que involucrar a vos que no hay buen fin entre la alcaldesa y la intendenta y eso está tomando de rehén al pueblo porque la la alcaldesa tiene jurisdicción solamente en Solía de Matagojo guardada en la planta urbana se han arreglado calle todas las vueltas ahí este yo les comentaba hoy que vine por esa de la caperuza no la de atrás la otra que sale del puente de la Oce está impecable como pocas veces la he visto estaba comentando y sin embargo las calles del pueblo es intransitable no podés meter un cachillo porque rompes algo en las calles laterales del pueblo entonces me parece que hay hay una una rencilla personal no sé si personal o política este entre nuestra alcaldesa Verónica y Adriana y eso nos está perjudicando bastante a los habitantes del pueblo yo no vivo en el pueblo pero tenemos casa granbera aquí y me siento parte de la comunidad este creo que no está perjudicando eso yo creo que si hubiera buen fin o se sentaran a dialogar como buenas políticas que son este se podrían solucionar cosas porque la disposición de la gente por lo que vos me decís de la gente de la basura está también se resaltó que lo dijo Verónica acá el tema de la electricidad que tu hermano estuvo tirando cables con personal tirando cables a mano que ya no se estila más porque el camión de la intendencia no estaba disponible no estaba para Solís pero para cualquier otro lado estoy seguro que en José Pedro Varela no andaban tirando cables a mano si a veces también hay un tema que la gente lo tiene que saber y uno lo conoce bien porque está ahí todos los días que a veces dicen no mandan el camión de la luz o no mandan la barométrica o no mandan el camión de la basura o a veces el camión se rompe y no viene es que es uno es un camión que hay el camión que hace la recolección acá en Solís cuando viene a Solís ya salió en la mañana en Minas llega a Minas al mediodía hace el turno de la tarde después hace el turno de la noche y es imposible que ese camión pueda aguantar ese traqueteo todos los días todos los días y hay veces que se rompe y no hay otro que venga porque no están todos los camiones habilitados para poder salir de la ruta entonces con el tema del camión de la luz a veces pasa lo mismo es un camión que tienen para todo el departamento y a veces se rompe y queda el pueblo de Rehen bueno y esto va por mi también tampoco te comprometo a vos es un desastre de tendencia de la Valleja porque tenemos plaza tenemos mucha cosita pero no tenemos buen alumbrado tenemos la basura acumulada tenemos las calles de los pueblos deshechas y todavía mal entendimiento entre las propias las propias personas que nos gobiernan verdad si o sea para mi es un desastre lo digo yo no no está bien cada cual tiene su manera de pensar a veces uno va a no generar ni respidece prefiere haber no opinar y más bien tratar de aclararle a la gente que si a veces porque lo primero que siempre yo siempre digo lo mismo el primero que gritingan es el empleado porque el primero que insultan yo me he comido 50.000 insultos porque no le levanto la basura porque me paran la señora no me levantaste la basura y no me puedo parar para explicarle a cada persona que también a veces yo a veces conversando con Iván cuando me entran en esas circulaciones por eso que es bueno la comunicación a veces con el tema de las redes sociales hoy yo creo que sería mucho más fácil lo que yo te decía el tema de la educación a veces tenemos que usar las redes sociales de parte de no sé si de la alcaldía de la intendencia o de quien le corresponda para informar a la gente que es lo que tiene que hacer que es lo que puede hacer que es lo que puede sacar que es lo que no puede sacar como también hay vecinos que a veces te llaman y dicen no porque tengo el contenedor en la puerta de mi casa y yo no lo quiero más porque el contenedor tiene olor y yo lo saco y lo tiro pero no señor vecino usted no es dueño diseñor para venir y sacar que usted vaya y haga su reclamo como corresponde porque el contenedor no está en condiciones porque tiene olor yo se lo acepto pero usted lo agarre y lo tire y lo saque o lo prenda a fuego porque le molesta no, no es tan fácil no es así y a veces como con el tema de las ramas la gente viene poda y te tiran una carga de rama al lado del contenedor el contenedor no es para eso usted tampoco está habilitado para ir y tirarle una carga de rama en la vereda del vecino porque donde está el contenedor hay un vecino y sin embargo eso lo hace la gente y eso es no tener educación o sea no tienen un compromiso no sabemos cómo vivir como personas y yo a veces siempre digo lo mismo si cuando se empezó con el tema del casco y del chaleco fuimos rehenes del rigor porque hasta que no nos dieron el rigor de que nos iban a multar de que nos iban a multar no nos pusimos el casco ni nos pusimos el chaleco bueno esto tendría que ser lo mismo hay que empezar a educar a la gente y educarla y educarla y usted no va a sacar la rama usted no la tire y usted no me tire en una cocina en el contenedor porque se va o se lo va a multar o se lo no sé lo que le corresponde a la intendencia porque la gente somos rehenes del rigor es así yo en esto yo hay gente que tiene el contenedor del otro lado de la calle y no lleva la basura te lo dejan en la puerta de la casa no la llevan y como dice hay 50 mil tenés que ir vos a decirle no vecino no deje la basura tirada porque el camión viene a cargar el contenedor porque si no vamos a pasar todo el día corriendo para arriba y para abajo y la gente ah no no me había dado cuenta y yo que sé a veces es más fácil empezar a conversar con la gente explicarle que sería obvio que tendrían que entender y capaz que hay gente que piensa dice lo que está hablando este es una estupidez porque cualquiera tiene que saber y lo sabrán o no lo sabrán o no se han dado cuenta pero capaz que las autoridades a veces no quieren encarar al vecino o reprenderlo de buena manera porque piensan que pueden perder un votito acá se maneja mucho con el tema de la política en todo y la política es solamente la campaña cuando se accede para acceder a un gobierno pero después tenemos que dejar de ser políticos para ser ejecutivos de la función que estamos cumpliendo si hay casos por ejemplo a mi o al compañero yo ya estoy curado de espanto o sea ya no me entra nada de lo que me puedan llegar a decir porque en 12 años he recibido de todo a veces a mi me molesta el vecino por ejemplo yo soy conocido me conoce todo el mundo de Soledad Matabó o sea y hay vecinos con los cuales tengo confianza o tengo amistad o los conozco si hoy o mañana por X motivo no le levantamos la basura al otro día lo incluso en la calle y no para para preguntarme no Pipa ¿qué pasó? ¿por qué no pasó el camión ayer? no lo primero que hacen es llamar y denunciarte no me levantaron la basura para eso si están dispuestos para eso los encontrás todos los días todos los días ahora para ver de qué manera es mejor sacar la basura o cómo podemos hacer para que no se arme tanto desparramos facilitarles el trabajo y ser más prolijo para eso es muy difícil es muy difícil yo a un comerciante le dije porque me llena un contenedor lo llena con cajas agarrar las cajas vacías y las tira granel para adentro o sea no es lo mismo un contenedor con cajas vacías que un contenedor con residuos domiciliarios con lo que sea de basura le dije digo ¿por qué no la agarrás la caja y la abrí y la doblás y si milagros no querés que te lo cargue yo el contenedor o sea tampoco tampoco los podés conversar porque a la gente le molesta todo hoy en día estamos muy muy sensibles la gente le molesta todo la gente sí sí como vos decís y cada vez se ha perdido un poco más de respeto me parece yo recuerdo el tiempo que yo tenía en el boliche había gente cuando llovía como ahora un poco más que ahora llovía fuerte ponían un motorcito y un caño y tiraban los pozos negros para para la calle venía un tipo a comer a mi boliche por ejemplo o al de Juan o al de González o donde fueron la tatucera y estaba pisando el excremento que le habían tirado a la calle a algún vecino había unos cuantos sigue pasando y me imagino que sí pero me imagino que sí y vos tenés un restaurante en un lugar de comida y viene la gente pisando hablando pronto y más los oretes da una imagen lamentable por lo que entra del departamento que bueno cuna de mucha gente ilustre mucha gente importante este y pasan esas cosas tampoco es tan oneroso pagar un viaje de barométrica tan oneroso para una casa de tanto para un comercio pero si es casa de familia cuánto demoran llenarse un pozo negro de ese tema también me acuerdo de muchos años atrás ir a comer al comercio tuyo cuando hacíamos la barométrica en ese entonces que se trabajaba todo el día y parábamos a comer siempre en el restaurante y cosa que ya también eso quedó en el pasado pues ya no se usa más y es así o sea la gente en ese sentido somos muy complicados a mí yo yo no tengo problemas no me moleste si se enojan conmigo se enojan yo les digo por derecho nomás yo a veces cuando voy es como cuando voy y encuentro a una persona revolviendo en el contenedor y van y te abren las bolsas y esa bolsa de nylon quedó suelta y la voló el viento y fue para casa a mí eso me molesta eso me molesta más que cualquier cosa porque yo me parece que no estamos en un pueblo como para llegar a ese extremo y hay yo creo que hay tres hurgadores en este pueblo hay uno que tiene un basurero propio en su casa ahí tiene que ser el vertedero porque ya que le gusta juntar a la mujer y tirarle todo allí es clarísimo no ha habido una llamada si ya vamos a voy a compartir un mensaje con ustedes con la audiencia con el resto de la audiencia estaba escuchando atentamente lo que ustedes están hablando y bueno hay un tema que obviamente es un tema de educación y de políticas cambios sociales que como sabemos todo eso lleva más tiempo pero también tenemos que ver lo que podemos hacer ahora a corto plazo son las dos cosas que van de forma paralela educar enseñar lleva siempre un poco más de tiempo los cambios culturales los cambios sociales tú estabas hablando hace un rato Luis de lo que es el tema del trato que se le da al peón rural o que se daba o en algunos casos se da bueno pero tenemos que recordar nuestro pasado que todos los cascos antiguos de estancia todo fue hecho con manos de esclavos entonces son cambios que hoy día no es así ha ido cambiando pero es paulatino y lleva un tiempo aceptar que las cosas han cambiado no olvidemos que todos esos cascos de estancia que se ven que uno ve el programa americano por ejemplo y si todo eso muy lindo pero todo fue hecho con manos de obra de esclavos si piedra de 400 500 kilos que le llevaban a 3 metros de altura no sabe como por eso hoy día ya no va a hacer más de eso porque claro antes que vivo no le costaba nada hacerlo pero volviendo al tema que nos lleva ahora que nos convoca el tema de la basura vamos a compartir ahora les voy a leer un mensaje de texto que nos llegaba y yo mientras busco el mensaje que le podemos decir por ejemplo a esa gente que por ahí se queja de que tiene un contenedor frente a la casa que ustedes ya estuvieron tratando el tema y bueno y el tema del mal olor por ahí hay una experiencia de un grupo de vecinos que también vale la pena recalcar que ellos mismos se han encargado de mantener el contenedor de limpiarlo de medir 3 y estaría bueno también que entonces ya que tenemos acá alguien que conoce el tema bien de cerca este a donde puede reclamar esa persona no denunciar no denunciar pero por ahí si tiene que tener algún reclamo me imagino él nos va a contestar Rodríguez si como no mirá la verdad que es un ejemplo yo que tengo voy dos veces por semana vamos a medir 3 y a veces llegar y ya nos están esperando las vecinas del barrio para que le vaciemos el contenedor para ellas mismo lavarlo vaya una por tanta como si vos no me haces de acuerdo ya no se me pasaba por alto porque a veces uno recalca siempre lo malo y de lo bueno se olvida es así yo los vecinos de Medirte nosotros cuando venimos con el camión ya están las vecinas esperando para que le vaciemos el contenedor y ellas mismas a lavarlo porque a veces la intendencia por tiempo o a veces porque no tienen los medios no sé problemas que capaz que te lo puede decir mejor el capataz de la cuadrilla o Verónica o la secretaria que no no llegan a poder dar abasto tampoco a lavar los contenedores y si tienen mal olor yo yo convivo con ellos todos los días bueno pero a esta gente que se queja por los malos olores de los contenedores sería bueno por eso estamos opinando y esta emisora 107.7 Caperuza FM que les estamos diciendo que copien que copien lo que hace Medirte que le copien que copien lo bueno en vez de copiar lo malo que copien lo bueno y laven el contenedor cuando lo encuentren sucio y maroliente que lo laven en vez de estar levantando algún chisme o en alguna otra cosa inapropiada que lo laven lo limpian lo hacen le pongan un poquito de perfumol y queda bien oliente y no maloliente como estaba si porque el tema del contenedor es que cuando tu lo dejas mucho mucho tiempo obvio porque tampoco mirá que no somos muy selectivos en lo que vamos a tirar para dentro del contenedor tiramos lo que venga tiramos un perro tiramos un gato tiramos una hueja me conto bueno hoy cargué una hueza con 4 lagartos yo creo que en 12 años nunca había cargado no sé que estaban haciendo pero estaban los 4 lagartos dentro del contenedor o sea tiran lo que sea y claro eso va generando podredumbre va generando mal olor va generando mosca y si a veces la intendencia demora en lavarlo al vecino que le molesta yo por ejemplo de noche voy a la cancha del Bavi ahí a mirar un rato el fútbol y me siento a unos 10, 15 metros donde está el contenedor una noche que le habían no sé que era lo que le habían echado pero estaba insoportable al otro día cuando lo vaciamos uy lo traje hasta mi casa que me quedó una cuadra y media lo agarré con la hidrolavadora y le tiré un poco de agua y no me voy a morir por hacer eso tampoco que a veces dicen no porque nosotros la intendencia está para hacerlo yo sé que sí tendrán todo su derecho en reclamar de que la intendencia está para hacerlo pero tampoco una manito viene mal si tú ves que no te lo pueden hacer por equis motivos porque no se da abasto y yo antes de estar fumándome el mal olor prefiero ir y lavarlo tirarle un poco de agua y si lo que me decía Iván perdón que te corté Iván el tema de los reclamos de la junta local hablar con la secretaria hablar con la secretaria con la alcaldesa hablar con Carlito que es el encargado de la cuadrilla y buscar una solución o a nosotros mismos cuando andamos en la calle y me ven todos los días andar en el camión a veces tienen algún inconveniente o alguna inquietud y me paran como 50 mil personas me han dicho después también tenés de la web y te dicen mira tengo una carga muy grande de basura de cajas no la quiero sacar para que no la rompan ¿qué día pasan por mi casa? mire señora mañana podemos pasar pasado entonces la sacan en el momento que vamos a pasar para no generar ese basural que a veces yo pienso que es lo que tendría que acostumbrarse a la gente a hacer eso que saber cuando va a pasar el camión hay mucha gente que no sabe que día pasa el camión que piensan que pasamos porque pasamos de casualidad nomás ya se los voy a informar el camión los lunes hace de avenida Fabini hacia el lado de la escuela digamos hacia el este seguro hacia el este de avenida Fabini hacia el este y Mevir cuando llegamos a veces no llegamos y Mevir nos queda para atrás los martes hace de avenida Fabini hacia el oeste y vamos del Chispero y los puentes ya al lado del aserradero y el miércoles volvemos a lo mismo de avenida Fabini al este y el jueves de avenida Fabini al oeste y así vamos todos los días no es que pasamos por casualidad tiene su recorrido para hacer claro un día sí un día no de un lado o del otro de la avenida exacto por acá este mensaje dice la gente recontra chancha en este momento en la esquina de avenida Fabini y 18 de julio dice en un local que está vacío hay un montón de bolsas para qué las sacaron si saben que hasta el viernes no vuelve el recolector somos chanchos y faltos de educación comparto que las autoridades tendrían que hacer campañas de concientización y aplicar la ley de faltas claro yo creo que sí que habría que aplicar la ley de faltas identificar a la persona que tiró la bolsa primero avisarle una reprimenda un tirocito de orejas y la segunda vez que lo haga ya aplicar la ley de faltas para algo están para algo se inventaron las leyes para algo se votan las leyes en el parlamento o en la junta departamental digo yo para aplicarla este falta ser un poco más ejecutivo de las autoridades y más prolija la gente obviamente si ni que tal ve Luis que tendría que ser así yo yo por ejemplo a veces uno copia cosas buenas en otro lado yo trabajé mucho tiempo yendo a ayudar a mi hermano que es jardinero en balneario las flores en Maldonado y acá vos estás acostumbrado a que ves una persona cortar el pasto en X casa y lo cortó y lo tiró para la calle te dejó el montón de pasto en la calle o de rama lo que sea y eso en Maldonado no se ve no te lo permiten vos vas al balneario a cortar el pasto tenés tu lugar para ir a hacer el depósito así te quedan tres cuadras te quedan cuatro cuadras te quedan cinco vos tenés que ir a depositar el pasto o la poda a donde está permitido no es en cualquier lado que lo puedan hacer y yo creo que eso en Solide Matadojo se puede hacer porque la gente no puede ser tan necia de que si tú le decís que no lo pueden tirar atrás sigan tirando y si somos hijos del rigor bueno la ley de falta está por eso primero un navillito y después este ya la ley de falta aplicarla como corresponde porque nadie es sordo nadie es campana para repetir varias veces y nadie es sordo que no que no quiera oír más de una vez ni hablar y a veces uno tiene yo siempre lo mismo uno tiene que copiar cosas de otro lado hay un pueblo que también lo aprecio mucho porque nací ahí como es Gregorio Esnare yo soy nativo de ahí mi familia toda de ahí sin ser mi madre que es de acá de Caballo Muerto yo voy a decir pasar por Gregorio Esnare el que no ha tenido la oportunidad o ha pasado y no prestaba esa atención yo los invitaría que pasaran a ver si ven un montón de mugre a ver si ven un montón de rama o si ven un montón de pasto en la calle no se ve no se ve porque hay pilas de pueblos vos sabés desperdigados a lo largo del Uruguay así hay cantidad ya de entrada te sorprende porque no estamos acostumbrados por eso digo la valleja no sé si no es de gente proliega o está muy mal conducido acá es un poco volvemos a lo mismo que también es un poco de educación porque los habitantes de Mevir tienen una manera de hacer que por ejemplo la gente no digo todo pero muchos de los habitantes por decirle el pueblo no lo hacen será porque Mevir estuvo 20 años que la intendencia no por ejemplo no venía a cortar el pasto y entonces cada vecino de Mevir se cortaba su propio pasto del chamo a la vereda y nunca tuvo que venir la intendencia a cortarlo ¿por qué? porque el vecino de Mevir lo hacía y lo siguen haciendo lo siguen haciendo y sin embargo tú salís para lo que es el centro del pueblo y hay casas que hasta hay muchas veredas que hasta que no va la intendencia a cortárselo podrá estar tapándoles la casa que no lo cortan no lo cortan no y quizá también Mevir tiene mucha gente que viene del área rural y capaz que hay otra disciplina porque acá parece que los canarios atamos los perros con chorizo y que somos todos unos nados al decir de Mujica pero viene mucha gente todos los planes de Mevir hay mucha gente que proviene del área rural capaz que esa disciplina y esa y pasa también por la educación o sea por la costumbre de hacerlo claro porque estuvo 20 años haciéndolo sin que nadie se lo viniera a hacer y hoy en día lo siguen haciendo o sea no tiene que venir la intendencia a cortarles el pasto de la vereda porque cada vecino lo hace y yo digo a veces también es medio no digo en calles que no hay que no hay que no hay vivienda estaría bárbaro que la intendencia lo hiciera en X lugares pero yo a veces tú pasas por las veredas de la avenida digamos es necesario que la intendencia lo tenga que hacer o sea si tú no no sos capaz de tener tu casa prolija porque estamos hablando que es un pedacito de veredas no sé dos metros tres metros cuatro metros tú tienes que esperar que te tape el pasto para que venga la intendencia a hacértelo no lo entiendo tampoco hay pila de veredas y coincido pila contigo hay pila de veredas de la avenida principal que no se puede circular por ella hay que ir por la calzada arriesgando que le pase un camión por arriba o que viene de madera o cualquier loquito que ande medio acelerado en un auto no se puede circular por ella una por la basura que hay por los pastales que hay y otra que negocio que funciona en la calle es una cosa que yo he combatido siempre y siempre estoy tirando algún palo para el negocio funcionando en la calle hay talleres mecánicos funcionando en la calle hay provisiones o fruterías funcionando en la calle hay de todo tipo de negocio hasta tiendas se ha visto funcionando en la calle y no es el palo para nadie no puede el peatón va un viejito al goberna de jubilación no se puede tirar por la calzada tiene que ir por su vereda porque por ahí baja la calzada corto de vista o tropieza se cae le pasa un auto por arriba el día que se mate alguien se muera estamos muy ligados mucho siempre digo yo entonces si todos nos rasgamos las vestiduras y todos le echamos las culpas a quien sabe quien al que manejaba al otro que venía muy rápido que venía en pedo que se había fumado un porro no señor tenemos que tener las cosas en condiciones y las aceras son para circular los peatones las aceras son para circular peatones también he visto que los usan como garaje de los autos atraviesan los autos en la vereda al lado de la casa vienen el peatón tiene que salir por la calle solo lo habrán visto ustedes me imagino cantidad de veces yo digo tenemos inventores de tránsito tenemos cinco autoridades en el municipio tenemos inventores de tránsito tenemos gente trabajando en la oficina no están viendo eso no pueden meter un poquito el dedo en la llaga y solucionar estos temas bien y como estábamos hablando del tema recién tú Rodríguez hablabas también de los residuos como son las cocinas y todo ese tipo de cosas estaría bueno también saber a dónde acudir cuando uno tiene ese tipo de residuos y lo vuelvo a decir para que la gente lo entienda bien el camión recolector es un camión recolector de residuos domiciliarios eso sí porque una vez le dije a una señora eso y me dijo que la cocina la tenían en el domicilio de ella no me entendió tampoco muy bien o sea no sé eso tendría que comunicarse a la junta como digo con Carlito con Carlito Machado que es el capatá y ver de qué manera se lo pueden sacar dónde lo pueden tirar pero no en un contenedor porque el camión no lo va a cargar no lo saquen porque no no lo va a cargar pero está en la tapa del libro Pipa que una cocina un televisor un ropero un pedazo de cama no es residuo claro a ver si me entiende lo que voy yo sé que eso está en la tapa del libro pero a ver yo tengo un problema y tenemos que seleccionarlo entonces a quién tengo que acudir a eso voy yo tengo una cocina y ahora qué la hago yo sé que no va el contenedor lo acaba de decir Rodríguez bien había un vecino acá que falleció hace poco que se encargaba mucho de lo que era la chatarra un vecino de Solide Matadojo me refiero bueno tendré que dejarla en mi casa esperar a que venga uno de estos tipos que viene de otro lado que compra chatarra es decir estamos hablando de que falta información qué debo hacer como ciudadano no lo tiro en el contenedor bien pero yo no le quiero más en mi casa si te entiendo clarito como me decís Iván porque ahí es el problema de los dos partes yo la quiero sacar pero no tengo donde tirarla porque la intendencia tampoco me brinda donde yo poderla tirar yo sé que es un problema es un problema por eso le digo basta salir por las calles de Solide y van a encontrar cada poco sin ir más lejos vamos a 19 de abril y Maciel y hay un montón es una montaña de chatarra lo que hay y la intendencia no tiene para donde tirarlo y nosotros no lo podemos cargar ahí está el tema que si la intendencia tendría que ponerse las pilas y ver que hace con todo eso donde lo deposita para que alguien venga y se lo lleve o que hagan lo que quiera con un colegio acá ya le comentamos a Verónica este creo que más de una vez que esas cosas donde van a parar ovejas muertas terneros muertos chanchos muertos perros enormes muertos televisores cocina bol de plástico vasos jarras de vidrio más sano más roto madera pedazos de ropero roperos enteros van a parar la ruta vieja desde la cabaña hasta pasando el cruce de Agos Blancas para el campo de Camacho me conta porque yo hasta hace poco lo tuve arrendado ahí es un basural un caldo de cultivo de enfermedades un basural y los que van a llevar basura ahí nos van con una bicicletita y un carrito van en 4x4 terribles coches terribles camionetas que van a depositar basura ahí esa gente tiene como solucionar el tema el de a pie el que tiene saca la bolsita de su casa el de a pie no tiene muchos temas para solucionar pero el que tiene una 4x4 y un camión y va y lo carga y lo tira en la ruta vieja sabiendo que le está haciendo mal al otro vecino porque se trata de convivir en la vida se trata de convivir porque no es vivir es convivir volvemos a lo mismo el basural que se formó al lado de dejate llevar ahí se colocó un canasto primero y después un contenedor a pedido de los vecinos de de caperuza que traían la basura y si los entiendo la gente venía traía porque hay muchos vecinos para el lado de la campaña que traen la basura y pero lo que pasa que después los habitantes del pueblo no yo he visto ir camiones de solí a descargar a granel la basura y y el camión te pasa en la puerta de la casa ¿por qué va y la tirás allí? o sea no será porque vuelvo a decir lo mismo porque nadie le implementa el rigor nadie lo nadie los multa nadie los observa yo que sé eso se intentó se colocó para hacer un bien y hoy en día es un mal porque es un lugar que no se puede solucionar exactamente ahora ahora vamos allí y van a encontrar tres cocinas hay un microondas hay televisores hay un cuadro de moto hay una bicicleta ergométrica hay ramas ramas de poda lo que quieran van a encontrar hablas yo paré hoy y estuve revisando allí pero imposible pipa y esto con todo respeto para todos ustedes y para y para y para la gente y para las autoridades también es imposible que la gente de Caperuza pueda llenar dos veces todos aquellos contenedores que hay allí que son hay un habitante acá otro de los 5 kilómetros otro de los 3 puedan llenar dos veces por día todo aquello que hay allí eso es toda la mugre que va del pueblo que la tiran allí y nos van con un carrito como dijiste vos lo dije yo y lo dijiste vos lo mismo no van con un carrito ni una carretilla a tirar basurita del pueblo van camiones y camionetas y descargan a granel y ponga y tira y tira y que se joda el otro a los vecinos de allí Juan Ferrari Mendizaba esa sí es tal cual porque yo lo vivo todos los días salgo de tarde a caminar cuando salgo a caminar con los perros y a veces veo los vehículos ir y tirar la basura allí o sea no lo entiendo por qué lo hacen no sé no sé o sea te lo vuelvo a decir será que que son dueños del río y que hay que castigarlos para que no lo hagan fue lo que le dijimos a Verónica ahora Verónica dice que esas cosas hay que denunciarlas cuando uno vea pero yo pregunto le pregunto a Verónica y le pregunto a cualquier otro político si si la persona que tira es del color de la persona puede ser frente amplista también como yo si es del color de uno actuamos con el rigor o como es del color de uno ya no suavizamos la cosa yo creo que hay que gobernar para todo y con mano dura para todo no del color que sea sino del color que no sea lo mismo yo creo que hay que hay que legislar y hacer las cosas para todo y como decís vos primero avise la segunda vez aplique la ley que está vigente y está multe y si se enoja mala suerte y si pierde un voto y si pierde diga lo mismo pero vamos a tener un pueblo limpio vamos a tener la gente conforme al vecino conforme que es el que aporta que es el que paga sus impuestos que paga su patente que paga su construcción inmobiliaria porque si nadie aporta no va a haber para repartir no va a haber para pagarse estos sueldos suculentos si nadie aporta entonces tenemos que tener el que aporta fue una de las primeras cosas que Iván cuando empezamos este programa hace unos cuantos meses resaltaba que lo primero que le tiene que orientar a la gente en vez de placita y chichecito y lucecito el alumbrado público la basura y las calles poder transitar por las calles porque que hacemos que van a ser unas plazas preciosas para incentivar a la turista si no tenemos ruta para llegar al lugar estamos rompiendo los cachilos en la llegada entonces si hoy el día por suerte gracias a Dios salió la obra de la bituminización de las calles de Mevir que a mi por mi trabajo me vienen al pelo porque la tierra atrás del camión no se la recomiendo a nadie no se la recomiendo a nadie entonces cuanto más calle bituminización para mi es mucho mejor pero el tema saliendo de 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 la joa como yo te decía al principio mientras que no nos paremos y nos demos cuenta de que Solí ya no es el pueblo que lo manejaban con un dolle de 40 con 2 o 3 personas de edad encargadas de la cuadrilla que lo podían hacer perfectamente porque eran 20 casas para cada lado no hay ningún problema hoy en día ya eso no se hace no se hace porque la intendencia lo que es la cuadrilla de la intendencia ya abarca muchos sectores o sea la cuadrilla de la junta local se usa para todo los funcionarios de la cuadrilla se usan para todo es que mañana precisa el barifugo y cortar el pasto que hay que la casa de la cultura que hay carnaval que hay en exposición acá o sea hay 50 mil y son muy pocos los funcionarios para hacer todo o sea yo siempre digo lo mismo Solí va a llegar el momento donde algún político algún día se va a alumbrar y va a decir no vamos a hacer como hacemos el mina sector residuo del sector de recolección tiene su encargado y su personal la cuadrilla llámese vialidad que tiene su encargado y su personal porque Solí ya no es un pueblito ya estamos hablando de que Solí hoy en día es una ciudad es una ciudad es una ciudad y mientras que sigamos con ese pensamiento ustedes son muy jóvenes al lado mío no ni hablar este vos decías del camión el dolle que manejaba Gutiérrez bueno pero yo conocí al viejo Montes de Oca con un burro y un carro y estaba más limpio que ahora Solí pero los vecinos eran muchos menos y eran más prolijos que los de ahora estoy seguro que eran más prolijos que los de ahora andaba Montes de Oca al tranquito con la palita y la escoba juntando cosas y las bolsitas bueno en ese tiempo no había ni bolsas todos van rabados una cosa con la otra yo conocí el padre de Zapallo Montes de Oca compañero de la intendencia Héctor Hugo Montes de Oca que el pueblo era más chico y los habitantes serían en su momento sí un poco más cuidadosos más educados como le quieras llamar hoy en día yo como digo educados no digo que seas mal educados el tema es que por ejemplo el pueblo el pueblo cada vez se agranda más cada vez el consumismo que hay es muy grande tampoco en aquella época no había el consumismo que hay hoy en día vos parás en cualquier comercio y hablamos de crisis pero yo lo que sé los comercios nos dejan de tirar cajas y de tirar cajas y de tirar cajas es difícil poder combatir todo eso si lo tuviera que hacer Montes de Oca hoy en día me compadezco del burro con el burro sin duda vamos a comparto otro mensaje por acá dice es inexplicable como ni el municipio ni la intendencia no toman medidas con el tremendo basural en calle Maciel y 19 de abril bueno ustedes hablaban recién de eso es lo que he estado diciendo recién el PIPA pero 19 de abril en varias partes se forman basurares muy seguido porque es una calle que está un poco digamos sobre la orilla ya da sobre el campo y yo he visto basurares también por ahí frente al campo del halle por ahí sí hoy en día también tenemos otro problema que también viene enrabado que es con el tema de las construcciones de las casas de Mevir para hacerlo más específico hoy pasé por la casa de Juan Gandolfo sí creo que es Gandolfo Juancito ah sí Juancito sí la costa es la costa es creado de un Gandolfo pero se llama Juan Acosta que la que Mevir le va a hacer la casa y le están preparando el terreno obvio que el hombre todo lo que tenía de fierros que se van acumulando en cualquier casa común porque no creo que no haya nadie que no tenga algo de fierro montonado en su casa era mucho lo que el hombre tenía logró ahí que consiguió un chatarrero que vino y se lo compró y se lo llevó pero si no no sé Juan dónde iba a poner todo eso iba a ir a parar en la calle porque dónde lo va a poner el hombre que también que ese tema de las construcciones de las casas de Mevir si bien son beneficiarios por supuesto quienes la tienen también han terminado generando un problema porque todo el mundo se deshace de lo viejo y después no sabemos qué hacer con eso no tiene un lugar donde no hay un lugar a donde poderlo llevar bueno la cosa que se nos ha ido el tiempo pensábamos meter alguna otra cosa pero la verdad que ha sido muy explícito te agradecemos Pila el aporte ha sido muy bueno la verdad que yo creo que todo el mundo tiene que valorar tu aporte nosotros también por supuesto pero bueno corresponde generar la ley pero yo creo que todo el mundo debería valorar el aporte que has hecho como una vez que por ejemplo el final José Pérez habló sobre el tránsito escribió varios artículos en el tero sobre el tránsito ayudó a pensar a la gente y esto que el aporte que has hecho tú y si algún inspector municipal o el capatá de cuadrilla tiene algo que decir aquí estamos a puertas abiertas aquí se escuchan todas las voces y no le preguntamos a nadie el color político que tiene acá se escuchan las voces respetamos lo que dice y si alguna cosa no entendimos lo repreguntamos pero ha sido enorme tu aporte muchísimas gracias estamos llegando al final de traducción vamos a decir una consabida frase que siempre decimos alguna frase de algún famoso esta de José Saramago intelectual portugués recientemente fallecido pienso que todos estamos ciegos somos ciegos que pueden ver pero que no miran viene un poco a colación con esto bueno muchísimas gracias Pipa saludos a la familia y también saludamos a los oyentes si el barba así lo dispone el miércoles estaremos nuevamente con ustedes será también con el que pasen bien gracias gracias ¡Gracias!